Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y vamos contigo mi querido Aries en este tiempo así como que hace frillito y que no y que anda el ambiente medio turbulento, pues para ti Aries, sentimientos encontrados ¿Quieres llegar a la meta todavía? Claro, ¿por qué no? Siempre, siempre no hay nunca tiempo para lograr las cosas, tienes que avanzar hay complicaciones de papeles, de herencias, cuidado, mucho ojo y vienen adquisiciones importantes como comprarte un coche, una casa o invertir en cosas remunerativas Aries Elige lo que quieres ver, Canal Puebla